¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Venimos con una lamentable partida. Fallece el TikToker. Estamos hablando de Leonardo Gil. Se sabe que aparte de ser TikToker, era un trabajador del hospital querido en Estados Unidos. Se sabe amigo de Noticias que familiares y compañeros de trabajo se reunieron en el hospital de Estados Unidos. El juez por la mañana para celebrar una vigilia por Leonardo Gilfraga. Que murió en un accidente con fuga al salir de su turno en el hospital el martes por la noche. Se sabe que el inmigrante cubano de 34 años iba en su motocicleta justo después de las 9 de la noche en la zona de la calle 21 Este y la 8 avenida cuando un coche le golpeó y se dio a la fuga. Comenzó a trabajar, dice, en el hospital hace más de 10 años y fue ascendido hasta convertirse en un transportista de pacientes y luego el técnico de endoscopía. Igualmente él se sabe que era conocido por hacer videos de TikToker ya que eran muy virales con unas cantidades enormes de visitas. La gente de TikToker se encuentra destrozada ya que lo seguía alrededor de 130 mil seguidores. La gente de Cuba también lamenta el fallecimiento. Parte de Latinoamérica y una gran cantidad de gente de Estados Unidos que lo apreciaba. También nosotros parte de este canal expresamos nuestras condolencias a los familiares de Leonardo Gil que tengan pronta resignación esta información que yo les tengo. Más adelante les llevaremos más información detallada. Yo soy Enterate con Víctor. Nosotros nos vemos hasta en el próximo video.